muy buenas amigos sean todos bienvenidos al canal bienvenidos nuevamente a games for eternity en este vídeo gente voy a probar con ustedes voy a traerles esta buena noticia y es respecto a Xenia gente ya en Xenia se puede emular prácticamente todos los juegos de year of war desde year of war 2 obviamente que no lo tenemos en pc year of war 3 y year of war judgment son juegos que ya se pueden emular no están 100% perfectos pero se pueden jugar sin problema alguno siempre y cuando su equipo y obviamente los componentes que ustedes tengan sean buenos y puedan mover los emuladores sin problema digo esto porque mucha gente quizá va a probarlo o no lo va a probar y va a haber diferencias obviamente y de una vez vienen los comentarios negativos y vienen los insultos vienen todos los requisitos y componentes que yo tengo van a estar en la descripción de este vídeo el la versión del emulador que voy a probar la voy a dejar en nuestro disco de Xenia que va a estar el enlace en la descripción de este vídeo es un custom por eso no les digo que vayan directamente a descargar el emulador a la página ya que esta es una versión custom o personalizada que se modificó para poder correr estos juegos y otros más que voy a venir trayendo al canal buenas noticias para todos y es que en rpc c3 tenemos más avances de lo que ha mostrado el canal oficial de rpc c3 o bici o de gaming que siempre iba haciendo su humo tenemos más contenido que se puede traer por rpc c3 así que manténganse activos al canal y empecemos bueno comenzando amigos esta es una versión custom como ya les dije de Xenia este el 24 de agosto o sea el 24 de este mes y pues obviamente hay algunas cosillas que tengo que decirle lo primero es que le voy a pasar el emulador tal cual lo tengo configurado para que no tenga que coger ninguna lucha pero este archivo que se llama senia punto confi punto tom el acá podemos rejugar con las configuraciones de mil y una manera a el gpu se pudiera poner o ya sea con vulga o ya sea con direct x12 o cualquiera de los dos yo lo tengo por defecto a que me use direct x12 porque la mayoría de los juegos de gear of war utilizan direct x12 se mueve mejor y no dan problemas de glitch probé con vulcan y con vulcan aparece muchísimo problemas de voz gráficos y demás por eso yo recomiendo que lo dejen tal cual está tengo que aquí la opción de visión que ustedes saben que es para quitar los cortes en la cinemática y para redondear los fps a la velocidad que el juego puede darlos ya sea a 30 fps o ya sea a 60 fps entonces esto me lo discutieron acá en el canal pero si hay una definición mejor para visión que me la pueden decir yo entiendo que esto lo que hace es que evita los cortes que tienen las cinemáticas en algunos juegos lo mismo que hace gsync y también lo que les dije redondea los fps a la velocidad que el juego nativamente los da no es que te va a quitar más no es que te va a poner más es lo que da el juego yo lo quite porque en los gear of war no sé si en es vos 360 son a 30 fps pero yo lo veo muchísimo mejor subiendo por encima de los 30 fps dígase 50 40 60 fps lo veo muchísimo mejor ya lo vamos a ver más adelante como siempre déjenme los likes acá en el canal esto me indica que realmente ustedes quieren seguir viendo más contenido de este servidor y que quieren ver más novedades gente también le voy a traer más novedades de yuzu con varios juegos como smash etcétera etcétera entonces explicado esta parte acá también hay un código que se puede añadir no en esta zona sino en otra de las que están más para abajo para desbloquear todos los juegos que son tipo x b a que son los juegos que se compran por el store de microsoft que son jueguitos muy livianos dígase un scott pilgrim y eso para desbloquearlo completamente el juego hay que usar un código los códigos se los voy a dejar en la descripción también del vídeo y cualquier duda o pregunta que tengan la pueden hacer directamente nuestra comunidad en nuestra comunidad de disco o pueden dejar un comentario acá yo en cuanto ver el comentario les voy a estar respondiendo de acuerdo bueno para la gente de md que este emulador senia no es como yuzu ni semo pueden correrlo tal cual lo ven en este vídeo como dice aquí recomendado tener el set verdadero dígase a md o dígase intel va a funcionar igualito entonces voy a salir de acá y vamos a probar entonces los enlaces de los juegos por yo sé que me lo van a preguntar van a estar también en nuestra comunidad de disco por obvias razones no se los voy a dejar en la descripción del vídeo tienen que ir directamente a disco agente aunque no les guste porque es la única forma de que puedo compartirles a ustedes el contenido que estoy probando que el vídeo no lo penalicen y de que podamos seguir en esta chelcha entonces para que ustedes puedan tener los juegos váyanse a disco les voy a dejar los enlaces para que lo descarguen esos isos así tal cual están y puedan probarlo y jugar de acuerdo a una cosilla más que se me olvidó es que en el archivo senia punto confi en la sección que estábamos de gpu acá si se fijan tengo también por acá bajito en general tengo el game language y es para que ustedes pongan el idioma que quieran como lo van a hacer solamente le ponen el número del idioma que está de este lado y lo va a tomar como yo no quiero jugar en español le voy a poner el 5 por eso lo dejé con el 5 de acuerdo entonces bien explicado esto voy a ejecutar el 1.11b y como ven es muy parecido a los build que se pueden descargar directamente desde la página oficial de senia no tiene aquí añadido la pestaña de el idioma como otros custom que compartido en la comunidad de senia de discord y pues obviamente el idioma va a ser manejado a través de ese archivo punto unit que vieron ahí vamos a file opened y voy a empezar probando este year of war judgment voy a probarlo en este vídeo luego voy a hacer otro vídeo más para el year of war 3 y para el year of war 2 para que cubramos la mayor cantidad de tiempo con cada uno de ellos doble clic para poner la pantalla en grande doble clic no mejor dicho acá en windows le dan a full screen o directamente presionan la tecla f 11 otra cosa que sé que me van a preguntar porque seguro que me lo van a preguntar estoy usando mi mando y mi control de playstation 4 como hago que el emulador vea mi control de playstation 4 fácil y sencillo la aplicación que utilizo se llama dc4 for windows es esta misma que está aquí y este es el control que tengo conectado a ella ahora a las personas que tengan controles como playstation 3 control de es vos pueden utilizar otro aplicativo que se llama x 360 controller yo la he compartido muchísimas veces aquí en el canal y pueden buscarlo y pueden jugar con esos controles ahora para los que tengan un playstation 4 y quieran aprovechar los controles que tienen para también jugar en el pc les recomiendo 100% este aplicativo que se llama dc4 for windows conecta su control lo minimizan él se esconde la barra de tarea aquí sin molestar y el emulador lo toma automáticos no hay que hacer nada de acuerdo entonces vuelvo a poner esto en pantalla completa y vamos a probar esta vaina ok vamos a ajustar por aquí configuración me gusta así perfecto perfecto aquí estamos vámonos a la campaña nueva campaña normal por fin amigos se puede ya correr los yard of war en el emulador zeny adiós cuánto tiempo no 10 minutos para asegurarme de que ese cabrón está muerto Muévete, Teniente Perr Es todo un record, ¿cómo? Pasó de Teniente a Criminal de Guerra en menos de una semana Prosiga Voy a emitir esta cinemática y me voy directamente a Gameplay Como pudieron notar ahí, el doblaje de la voz está en español Y les dije, que más les dije, que depende del archivo El idioma que le pongan y obviamente el juego, el ISO El que yo le estoy compartiendo está en español Se está uniendo todo Fuera lo que fuera, parecía ir derecho hacia nuestro convoy Y se ve bien, para no estar al 100% se ve súper bien Oyeron Ya iré probando con más juegos Déjenmelo saber en los comentarios ¿Qué juegos les gustaría ver? Aparte de los Jedi of Wars Llevábamos unos días en Halvo Bay Habíamos visto acción Pero nada como... Usted sabe Nada como qué, Teniente Nada como Karn, Señor Uy Empezamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, sube! Sé que viene uno por ahí Ya lo hay, ¿dónde viene? ¡Ah, sabía! Oh, se ve Se ve muy, muy, muy bien, amigos De verdad Se le puede subir la resolución a Docae Pero yo prefiero jugarlo así Porque el juego no está al 100% O sea que no está al 100% jugable Según la página oficial del emulador Tiene su desperfecto todavía No está al 100% estable Cuando lo sea así Me motivo a... Y les invito a que lo pongan a Docae el juego Desclasificar El pelotón Kilo dijo haber encontrado una variante de Locus Desconocida Los infames oscuros sustituyen a los infames normales Ok Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos Pero pensaba que eran cuentos de soldados Por lo visto, no lo eran Habían liquidado a nuestro viejo convoy En minutos Nunca había visto nada igual Eh, ya salieron O... O... Luego bueno Aquí hay una relación ¿Por qué? quote, rechange Gracias por ver las nambas TrasUTOR No hay numbered Jugos son ruом Cuatro Tú puedes por cómo arrukes ¿Por qué? Control Viene otro Tiene uno, feo y grande ¡Ah! 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 ¡Es una culpa! ¡Ah! ¡Ah! Cuando murieron esos infames, explotaron como si hubieran bebido de un depósito de combustible! ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí! ¡Coronel Loomis! Aquí el Teniente Bird. ¡Problema grande, señor! ¡Destruyeron el convoy! ¡Entonces vayan al Museo de la Gloria Militar! ¡Lo están atacando! ¡Señor! ¡Lo que destruyó el convoy sigue ahí afuera! ¡Entendido, Teniente! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Kilo! ¡Ya lo oyeron! ¡Lo he oído! ¡No significa que me guste! ¡Boo! ¡Ploten, To! El museo estaba al otro lado del río. El lado que ya no controlaba la COG. Pensé que tal vez podríamos colarnos y pasar inadvertidos. Sí, me gusta. Me recuerda a mi bodega. Un momento. ¿Tú tienes una bodega? Oye, un hombre tiene que gastarse su dinero. Es el rifle de francotirador de la OIR. No es un arma. Es un camarada. Que no me gusta para nada. Esa arma no me gusta para nada a mí. No me gusta para nada. Pero creo que voy a tener que llevármela. Si me la están dando ahí, ¿por qué la voy a tener que usar más para adelante? Bien. 70 balas. Ok. Alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alba sin decirnos nada a los gears. Y sin radio, no había forma de informar a control de dónde estábamos. Debíamos darnos prisa. No sabía. que lo iba a tener que usar tengo que llevármelo francos mierda coño se encontran de una vez diablo se mueve muchísimo no no déjate venir no te preocupes estoy detrás todo el mundo ha cubierto wow es la traca que me está andando uff ¡Se acerco en la regada! 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 ¡Se acerco! Ah, ese es el que está curando allí. ¡Uff! Diablo, allá arriba que está. Coño, pero no se muere el maldito Cantu ese. No se muere. No se muere el maldito Cantu. 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 Ha. Ha. Un pedazo de mierda. No se muere el maldito Cantu. 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 Pero sí Lo voy a dejar hasta aquí Hay que entrar para allá, pero yo no voy a entrar No voy a entrar Lo voy a dejar hasta aquí Y espero ver sus comentarios Espero ver qué opinan de Xenia Qué avances más grandiosos Ha presentado en este mes de agosto Y nos vemos en otro video De Jet of War 3 o 2 Hasta un próximo video Hasta luego